¿Qué pasa con la Comisión de Investigación? Yo creo que tenemos un amplio ramillete de opciones, así que por temas no va a ser. El problema que tenemos ahora es acotar, porque ha habido tantísima corrupción en la Comunidad de Madrid, que lo difícil va a ser saber con qué tema nos centramos y a qué persona llamamos a declarar. Pero desde luego, oferta para llamar a personas a declarar, hay muchas. Podemos empezar a hablar desde el caso Púnica, SERMAS, temas de conciertos educativos y políticas sociales en definitiva. Nos ha extrañado, según el reglamento, las reuniones de la Comisión de Investigación que no tengan que ver con comparecencias son secretas, pero todas las que tengan que ver con comparecencias responsables políticos, testigos, etc., sí que serán públicas. Es lo que hemos pedido y así será. Tenemos que fijar qué temas vamos a traer a la Comisión de Investigación y una vez que tengamos fijados esos temas, habrá que analizar a qué personas queremos llamar a comparecer en la Comisión. Yo creo que aquí, paso a paso, desde luego creo que hoy hemos dado un paso muy importante, que es iniciar el camino de esta Comisión de Investigación y vamos a ir poco a poco trabajando para no dejar ningún hilo suelto y que las personas que hayan tenido responsabilidades directas o indirectas con casos de corrupción en la Comunidad de Madrid vengan a declarar, nos den su visión, nos aporten luz en definitiva sobre los últimos años de gobierno del Partido Popular en la Comunidad.